Unos le traen sementales, otros traen carros del año, y unos sangres dan su vida, y el regalo sale caro. Se dio cuenta barbaridad, nada se rijo enemigo, era el que más se estorbaba, y él emprendió su camino, y va a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido. Unos le traen sementales, otros traen carros del año, y el regalo sale caro. Toda la gente de Chaca, o no quiera te ha buscado, esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro. Se agarraron a balazos, barbarismo tuvo suerte. En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte, y lo subió a su marquise, para llevárselo al jefe. No tengo mucho dinero, para regalarle un carro. Unos le traen sementales, otros traen carros del año, y los traen carros del año, y los traen carros del año, y los traen carros del año. Amén. Amén.